Le voy a explicar algo. Si la Margarita, la Madeline y la Ingrid fueran de aquello, solo como modelo. ¿Fuéramos bonitas? No, solo como modelo. Así, para modelar el volado de aquello. Y en cambio ustedes les notan implantes de quebradas. Dice Mauri que si ustedes quisieran trabajar o estudiar de aquello, ustedes solo de modelo. No, pero ahí sacan reinas. Sí. Vaya de reinas fueran sirvieras de modelo. ¿Vamos a tener problemas ahí? Tal vez, tal vez hicieran de jefas. ¿De jefas? Mejor de jefas y no... No, los de jefes de ese volado que fue Mauri. Así, hombre. ¿Panzones? ¿Panzones? De ese volado que Mauri trabajaba. Ah, con razón es así usted. Con razón tiene pancita. Oiga. ¿No le dan chance? Sí, creo que de ese fue don Mauri. ¿Sabes cómo le decían a los de antes, Dina? ¿Cómo? Con todo respeto, los de la descalza, civil, le decían. Antes. ¿A quiénes? ¿A nosotros? No, es que antes, en el tiempo de guerra, habían soldados y había una defensa civil, civil. Allá vamos. Ay, cree que no los hable el... Para allá vamos. ¿Y por qué miedo si no fue de aquello? Dios, don Mauri. Estamos fallando ahí. Estamos fallando. ¿Tú miras una pilita? Ay, no, no cuadra ya. Dina. Pero ahí podemos meter las patillas, Benítez. Ajá. Brinque usted, creo, eh. Brinque primero usted. Cuando yo era de caño, Ingrid. Entonces... Cuando nosotros éramos de caño, la margarita. Esa de deja civil. Escóchele, estoy dando bastante esperanza, no corra. Ajá. Y era conformada por abuelos, gente mayor. Y les decían, ahí vienen los de la descalza. Y a nosotros así, los que digamos que somos civiles, pero... Pero somos jóvenes. Pero ustedes no lo vivieron. Pero descalza es decirles burla. Por ejemplo, a aquel niño le dieron, vos niño fuiste de ellos, porque el niño es mandadero. Ah. Niño de los grupos de antes. Yo gracias a Dios no fui de todo eso. Vos fuiste antes de mandadero, deja de paja. Ah, siempre tienes etapa uno. Sí. Primero mandadero, luego un poquito rango, sube más y así va. Poco a poco. Ah. Aquí no hay pa' más. Miren, miren, miren el gran cheque que está aquí, ¿ves? Sí, Dios. ¿Así? ¿Qué? Sí, Dios. ¿Eh? No, Dina, aquí no pasamos, Dina. Dina. Mauri, que nos viste de aquello. Mauri, espérate, la margarita la buscaron un lugar. No, Dina, no pasamos. ¿Qué pasamos, don? Pírate, pírate. ¿Estále, pa'? Téngame la cámara, voy a grabar, chico, grabar. Va, espera. No, ahí está muy ancho. Ay, pero es que lo que pasa es que la gallina es alcundina. Dale, madre. Ay, ay, yo te voy a ir. Dale, madre. Sí, voy, voy. Que ahí vamos a dejar las nalgas en esa poza de agua. ¿Y te doblas? Va. No, hombre, muchacha. Quita eso. Quitate, Mauri, no estorbe. Va, después. Ay, 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 ay. Ay, la pata. Es que una tiene que poner ahí porque no se va a ir de tronco. Es que aquí, de tronco. Si no, usted no va a pasar de nada. Miren, ve que hay agua, ve. Hay agua, ve. No, pero... No, pero... Aquí viene el bolsón, el bolsón. Madeline. Madeline. Calla, Mauri. Ahí vienen, corran. Mínenla. Ahí vienen. De la migración este, Mauri. Dale, margarita, quí la marca. Ay, ay. El otro. El otro. La margarita, la pata, mira, está ancho, Mauri. No podés. Está ancho. Ay. No, 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 no. Me duele todo. Ay. Estoy enferma. Enferma. Calita, di un paso a los pajes. Dale, Mauri. No, 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 yo paso, ve, Dina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ves? No, ¿qué pasó? No, no, salte, Dina. Allí, ve, no tienes por qué saltar, llevar un dolón. ¿Qué? ¿Por qué vas a saltar? No tienes por qué saltar. Se puede caer y se dobla así. No, ahí pónase a alguien que me lo voy a jalar. No tienes por qué saltar. Pídese, sin miedo al éxito. Aquí pase, ve. Aquí pase, ve. Tal vez puede darle caja a usted, quiebre una pata. ¿Tú estás marcado, ve? Sí. Vaya, puede ser de caja a madre. No, aquí, ve. Ya. No, lo mismo es. Vaya. Se cagró la pata, no. Se cagró la pata, ¿verdad? Que no. Vaya, con un cuerpo. Sí, mira. Que agua, bastante, como ha llovido. Es que a ella le hicieron brincado, porque, pero después descubrimos de que Diego puso la pata y ya no es medio pasada. Ah, ¿entendemos? Ah, ya no. Ah, pero, ah, pero no doblamos aquí. ¿Por dónde vamos a errar? ¿Por qué? Por favor, al dentillo de los niños. No, oye, tenía planes para ir a otras cosas, señora. No tengo tiempo para andar en lugares de esos. Sí. No hay que hacerle caso a nadie. Ay, no me hagas el caso a nadie, ¿verdad, Diego? Ay, no, maurel, maurel, maurel. Ay, mira, un chorrito. ¿Un chorro? Sí. ¿Qué bueno, sientes? ¿Qué bueno, sientes? Ay, mamá. Ah, ella ya no está limpita. Pues déjame, papá. Ah, ¿por dónde? Tendré que estar limpita. Aquí viene un lagarto. Diego. Diego. ¿Y el machete, pues, Diego? Sí, lo sale un niño. Diego. Ella, yo, mojéla de la barra. Vámonos. Diego, ¿y el machete, pues? Sí, lo sale. Vámonos abajo. Esto fue mi guión, seguida. Margarita, vení con bien, Margarita. ¿Te ayudo con esa carga? Aquí está un gran cake, ¿no? Un gran cake. Salme, ese es el cake, don Mauri. Pero es el cake, don Mauri. Pero está, Pachito. Aquí está la milpa de nosotros, ya. Ahí es. Mira, aquí corre el agua, ve. Diego, te voy a dar una pregunta. Entonces, esa, ese, donde tenés los ayotes, linda, ¿con qué terreno? ¿Con el 4K? Sí. Ah, no es, no es de otro lugar. No. Ahí está la peña, miren lo que vi. Aquí no me puede pasar, ¿a dónde? Vamos, los abajo. Pero hay salsa. Esperen, señor. ¿Hay salsa? Sar... Sarna. ¿Quién quiere? ¿Qué pasa aquí, Ingrid, veníte? ¿No lo vayas a dar salsa? Regresemos por el mismo lugar, porque fue fallido. Yo sí fue fallido, porque yo les dejaba ver corrida, y grande, y feliz. Misión fallida. Estamos conociendo terrenos, lugares, de donde estos tipos que se han criado. Aquí se ha criado Diego, aquí se ha criado Ingrid, pero... Pero incluso ahí hay un labor. La bola, mi madre, un puto. ¿Ah? La bola. ¿Cómo le puso el pie? A ver, ¿quién no vio? ¿Qué? Mira la margarita que ya ha venido a cortar. ¿Uy? ¿A cortar frutas, aquí, DJ? Ah. ¿Mango? ¡Ay! Cuidado. Coptado en cámara. Está llamada sequía, Diego. Está quebrada. Se va para pasar por el mismo lugar. Si, no, allá van justo al cerco, pegado al cerco. Y guajachuña madre. Juelule. Ah, pues si. Entonces caminamos para abajo. Si, allá nos vamos a ir directo. Espera, espera, espera. No falta el aire. Gracias. Vaya Margarita. Pero vos de la Margarita está acostumbrada a toda esta charquera la Margarita. Si. Si. A todos estos montes, ríos y montañas. Y Milca. Y la Margarita tiene botas. Si. Pero nos vamos a ir un día al mercado a comprar botas para todos. Para estos momentos. Se le han perdido a la Margarita. Si, ¿por qué pasamos? Allá. Allá. Vamos a bajar por aquí. Por los cercos. Si. Cerqueando. Por el cerco. Si. Si. No, que siempre está. Y aquí le vamos a tirar. Por aquí. Uy. Vaya Diego. Esto es el. El que baja al frente del ataque, Diego. Frente del ataque. Uf, uf, uf. Bomba vieja. Jajaja. 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 Ya te agarró ellos. Aquí está Margarita. ¿Qué? ¿Anda para el otro lado van? Sí. Pero ahí le vamos a arrasar el hombre. Miren el ataque. Como le hizo. Le camino por todo. Sí. Pero siempre tienes que pagar eso, Indri. Sí. Allá lo va a pagar siempre. Sí. Sí. El que? Sí. Ahí lo vas a pasar. No, porque aquí está lo que usted dice, ve. No. No, allá le muestro. Vaya aquí para abajo. Me voy. Ajá. Sí. Vamos a pasar por la mera calle. Dale, pues aquí la grabo. Aguas. Ay, esa es la normalidad que no se los hace. Me voy. No, pero si no me voy a dejar la caja, déjame. Te vas a dejar, no. Ja, 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 ja. Ahí está es menos estrecho. Sí. Por ejemplo, cuando voy a ahí. Amado bien. Vaya, Maurio, ¿ya? Sí. Yo estoy acostumbrada a andar un cercante. Y la margarita. No se, igual porque te pasa cuando voy a dejar los animales. Margarita está acostumbrada a andar en el carco, no tenés miedo que te vaya a deslizar la patina. Está bueno para andar en la moto, mira Dina. Sí. Yo igual estoy acostumbrada cuando voy a dejar la patina. Siempre que estoy tomando la dina para pasar un snack. Bueno gente, entonces nos dirigimos a otra invitación que nos han hecho por allá, así que vamos para allá. ¡Vaya!